Quedan pocos días para la esperada llegada de Disney Plus a Latinoamérica y como los dudas son bastantes frente a su plataforma y contenido si vale la pena o no, por ello el martes 10 de noviembre se realizará una súper bienvenida en todas las señales de World Disney Company que transmitirán el especial llamado muchas historias un mismo lugar para contarnos los detalles de este tan esperado servicio de streaming Lo podrás ver por Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Fox Channel, Fox Live, Cine Canal, FX, FXM y señales de ESPN y ESPN Sports quienes unirán sus transmisiones en toda Latinoamérica adicional pues para quienes no cuenten con ninguno de estos canales lo podrán ver además por el canal oficial de YouTube Esta es una producción para descubrir todo lo que ofrece la plataforma que llegará el próximo 17 de noviembre y para hacerlo aún más interesante podremos ver la participación de increíbles artistas como el actor Pedro Pascal, Zoe Saldana, la bella Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Chris Hemworth, Diego Luna, Poncho Herrera, la cantante y actriz Tini, entre otros artistas internacionales quienes invitarán a la audiencia a sumarse a la experiencia de la navegación de la nueva plataforma descubriendo todo su contenido Podremos además disfrutar de icónicas canciones de Disney como Libre Show de Frozen que será interpretada por Tini Recuérdame de la película de Coco por Carlos Rivera Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel La emblemática canción de Toy Story Yo soy tu amigo fiel Y lo más vital del libro de la selva Tan solo lo muy esencial Recuerden que hasta el 16 de noviembre las audiencias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay Ya pueden suscribirse anualmente con un descuento Por ello les comparto el link en la descripción con toda la información para que conozcan con detalles los costos Y para que puedan empezar a disfrutar de los contenidos de la plataforma una vez lanzada el próximo 17 de noviembre Y súper pendientes porque en este canal les voy a estar brindando toda la información que debes saber sobre Disney Plus Soy Maritza Arisa, nos vemos en un próximo video